¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos una cajita muy especial que ya tengo por aquí, como podéis ver, mirad qué mona. Me he puesto a conjunto con la caja, pero no he visto lo que hay dentro de la caja, que os veo venir. Esta cajita pertenece o viene de parte de Nessie Twist, una nueva amiga que ha hecho que ha empezado una nueva tienda de ropa en lo que es su cuenta, que por supuesto, como siempre, os la dejaré en la descripción y si puedo, por pantalla. Ella contactó conmigo y me dijo, mira, he empezado a hacerle ropito a las muñecas y me gustaría enviarte una probadita de lo que va a haber en mi tienda para ver qué te parece y para enseñarla un poquito a tus wolfies. Así que aquí tenemos el día de hoy lo que es la cajita. ¿Queréis ver lo que hay dentro de esta preciosa cajita? Pues seguir viendo el vídeo. Vamos a abrir la cajita porque lleva como un par de horas aquí en casa y estoy deseando abrirla. Aquí tenemos una cartita o una nota que pone, hola Andrew, muchísimas gracias por la colaboración. Espero que todo te guste y que puedas disfrutarlo con tus muñecas, tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Con todo el cariño del mundo, Yaisa de Nessie Twist. Como podéis ver aquí, mirad, ¡qué mono! Me encantan estos detallitos y ha puesto las pegatinas de thank you y tal. Y yo no sé si Yaisa sabía que mi color favorito es el lila, pero ha acertado de pleno. Y aquí tenemos la cajita que como podéis ver vienen con muchísimas cosas, viene llenita, ¿eh? Tenemos por aquí otra notita que voy a abrir, a ver. ¡Wow! Aquí tienes el albarán con las prendas ordenadas en paquetes de colores. Veo que hay como spoilers y no quiero hacerme spoiler, pero básicamente pone que el azul es como para las cosas de casa, ¿vale? El rosa es para Amanda y para Martina pues será el verde, supongo. Sí, el verde es para Martina. Vamos a empezar por el azul que tenemos por aquí que se supone que es para el hogar. Se puede deslizar, no quiero romper el papel. Mi madre siempre dice, si no rompes el papel de regalo, eres un cutre. No voy a ser cutre, voy a hacerte caso, mamá. Parece ser como una camisa, ¿no? A ver, tenemos por aquí dos cojincitos de pescaditos y por el otro lado son como de una especie de terciopelo o de esta tela así en plan suavecita. Tenemos también un cojincito de un búho, que no me salía la palabra, de un búho, también muy mono y también tiene por el otro lado así en plan suavecito. Tenemos la almohadita y después tenemos lo que viene a ser pues la colchita, ¿no? Tenemos como un collar, que esto viene envuelto en plastiquito. ¿Puedes abrirlo? Oh, se puede abrir. Y dentro tiene como una piedra. No se ve, si hago así, ¿se ve? No, no se ve. Ya la estoy liando. No, lo estoy enredando. Pero si le hago el nudo detrás, como hago con los delantales a la hora de cocinar, así, así lo veis. Veis ahí el péndulo con la piedra en negro que me he conjuntado hoy con las uñas. Así que muchas gracias, estupendo. Después tenemos por aquí verde que es para Martina y tenemos un cojincito de pelitos en color. Es un como un marrón vino, ¿no? Como casi tirando a cogua. Por otro lado es liso. ¡Oh, so cute! Es un vestidito peto. Mirad qué cosa más mona, por favor. Y qué martinesco todo. Mirad con arcoiris. Y tiene un lacito aquí en el pecho y tiene otro lacito aquí en la parte de atrás. ¡Es muy mono! Y viene, pues, con su forrito y todo. Muy bien las costuras. Mirad qué limpias las costuras por la parte de dentro para que no se des cosa. Está muy chulo. Muy, muy guay. Me mola muchísimo. Muchas gracias, Yaisa. Me encanta. Me encanta. Después por aquí tenemos otro vestidito. ¡Oh, my God! Antes de ver el vestidito o nada, he visto que le cuelga aquí como esta bolita que tiene como estrellitas. Estas irredistentes ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encantan esos detalles! ¡Se ve súper adorable! Este es como más petito y este es vestido. Y es muy mono así de París para recordar a su Oliver. Y tiene también el lacito tanto delante como detrás. Detrás lo tiene hasta cruzado en plan rollo entrelazado como corset. ¡Muy mono! Me encantan esos pequeños detalles. Y después, por supuesto, aquí tiene como un brochecito para abrirlo y ponérselo. ¿Vale? Para que le entre por las caderas. Bien. Bien pensado. Y después en el interior tiene como el forrito en color rosa. Me gustan los detalles. Me encanta esa atención a los detalles. Ya sabéis que siempre lo digo, pero me gusta verlos. Me llama mucho la atención. Después aquí tenemos otro paquetito para Martina. Este es como más de editorial. Es como ese rollo baby doll. Así lo veis mejor. Y es también un vestidito en color rosa que tiene un unicornio. Esto le va a encantar a Martina. Y después tiene aquí como dos volantitos que le van a quedar aquí súper monos. Me encanta. Es súper original. Tiene como... ¡Ah! Tiene como dos brochecitos ahí de corazoncitos en lo que son los tirantes. ¡Ay! Es súper cute. Esto le va a quedar tan mono. Estoy deseando probárselo. Muchas gracias. A ver, seguimos con Martina. Martina está de enhorabuena. Va a tener... ¡Ay! Que es de ese material. Y después... ¡Madre mía! Mirad qué brochecito. El detalle del brochecito aquí del arco iris. Es como un rollo peto. ¡Ay! Después lo que es el interior está hecho con el estampado de los búhos así en plan kawaii. Y es todo suavecito. Incluso los tirantes en blanco son así en plan fluffy. Y como de pelitos, como rollo terciopelo, pero no es terciopelo. Vosotros me entendéis. Como este material que se utilizan para los pijamas para que sean calentitos y suaves. Pues es así. Y me encantan los brochecitos de arco iris. Me parece un detalle súper mono. ¡Qué mono! ¡Qué guay! Este. Sigamos con este. ¡Ah! ¡Es un bolsito! Viene de Pluto y de Mickey. Así que puedes ponerlo por el lado que tú quieras. Y también tiene pues el asa rollo elástico. Y tiene los brochecitos de los corazones en color negro. Y obviamente pues puedes meter un montón de cosas dentro. Y lo que son las costuras están súper bien remataditas y súper bien dobladas. Así que muy guay. Ya estoy viendo cositas para Amanda. Tenemos lo que parece... ¡Ah! Es otro petito. Sí, es otro petito. Madre mía. Yo que decía. Yo necesito petos para mis muñecas. Y ahora viene aquí Yaisa y me trae 50.000 petos. ¡Ay! Es de gatitos y entonces tiene un brochecito de un pescadito de las camas de un pescadito. ¡Ay! ¡Me encanta ese detalle! Nuevamente los tirantes son en negro pero son en plan suavecitos. Y lo que es el forro por dentro es en gris para que conjunte con el estampado. Y también suavecito. ¡Guau! 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 ¡Me encanta! Y los gatitos son súper monos con aquí. ¡Hello! ¡Qué guay! Tengo unas ganas de verse lo puesto. Le va a quedar súper bonito. Aquí hay uno chiquitito. Vamos a ver. Este lo vamos a romper. A ver. Este chiquitito que tiene. Parece algo de este material. Es una falda. No sé si será una falda. Lo tengo que leer. A lo mejor es algo para un chal. Para el... ¡Ay! Dios mío. La tela que ha elegido para poner por dentro. Tela más bonita. ¡Qué chulada de tela! A ver. Por aquí tenemos otro chiquitito. Es un corset en la misma tela que me gustaba a mí del chal. Voy a llamarlo chal. Del chal este que tenía por dentro. Pues es de esa tela. ¡Qué guay! ¡Yas! ¡Me encanta! Y después por la parte de atrás tiene como el entrelazado con esta cinta en color azul. Que yo la estoy tocando mucho de manazas y se la voy a quitar. Y por dentro trae... En serio. Yo sé que soy muy pesado con esto. Pero esto me llama mucho la atención. Por dentro trae el forrito. ¿Vale? De un color que encaja con lo que es el estampado de fuera. Y aún encima mirad que limpieza a la hora de construir lo que son las prendas. Estoy muy, muy impresionado. Porque ella me estaba diciendo. Estoy empezando y tal. Y espero que te gusten. Yo lo he hecho con todo mi amor. Y es en plan de... Vale, pues tendrá cosas así un poco más de principiante. Pero no. Las haces súper bien. Súper bien cuidadas al detalle. Están súper bien construidas. Las telas son una monada. Son así en plan... Se ven de calidad. Estoy sorprendido para bien. No penséis mal. No penséis que yo pensaba que me iba a enviar una porquería. Pensaba que me iba a enviar algo nivel principiante. Y estas prendas están lejos de ser nivel principiante. O sea, estoy entusiasmado por saber cómo va a desarrollar la tienda. Y qué cosas nuevas va a traer, ¿no? Porque si esto es principiante... Girl. Girl. Yo que soy un negado para la costura. Porque no tengo nada de paciencia. Valoro mucho todo el detalle. Y todo lo que es el diseño y tal. Ah, y tengo un top en color azul. Muy rollo, mamma mía. Esto has acertado totalmente, Yaisa. Porque amando otra cosa, ¿no? Pero esto lo va a llevar. Pero vamos, por todos lados. Se lo voy a poner... Vamos, desde ya. Es rollo azul. Mamma mía. Así muy rollo griego. Perfecto. Es precioso. Y de nuevo, las costuras... ¡Guau! Lo de las costuras me ha matado. Me ha matado. Porque yo soy súper negado para hacer ese tipo de cosas. Y están tan bien hechas. O sea, es que no veo la posibilidad de que se te deshaga o de que salga un hilo o de lo que sea. Se ven como muy firmes construidas. Muchas gracias, Yaisa. Vale, quedan dos para... ¡Ay, ay, ay! Este... Este... Lo estoy viendo porque se visa un poquito. Y ya estoy viendo el estampado que me gusta. ¡Ay! ¡Qué bonita la tela! ¡Me gusta! Mirad. Es un vestido así en un rollo griego también. ¡Qué cute! ¡Me encanta! Y me gusta el estampado. Porque como os digo, es que es muy mamma mía. Esto lo veo y digo, mamma mía. Así que... ¡Genial! Y después aquí tenemos el último paquetito rosa. Que ya quedan dos grandes verdes para Martina. Y es otro vestidito de... Bicicletas. Que ahora no me sale ni la palabra bicicletas. De las bicicletas. Igual que el de Martina. Tiene atrás el entrelazado para cerrarlo. Los tirantes en plan elástico. Viene también muy bien por dentro. Muy bien construido. Muy bien acabado. Me encanta el color azul para Amanda. Y encima lo que es el forro. Pues va conjunto con el estampado de fuera. ¡Muy bien! Me encanta. Este es súper cute para ir por en verano con su bicicleta y tal. Son cosas muy monas. Muy cute. Muy kawaii. ¿Qué es esto? ¡Oh my God! Viene como un brochecito aquí cogido. Y el brochecito tiene una M. De Martina. ¡Oh my God! A ver, ¿y qué hay dentro entonces? A ver. Voy. ¡Wow! Este es un vestido largo. ¡Wow! 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 ¡Mirad qué vestido! ¡Oh my God! No tengo nada así para Martina. Ah, vale, guay. Lo que es el... La enagua va aparte. Entonces tenemos por un lado la enagua y por otro lado tenemos lo que es el vestido con las florecitas aquí. ¡Oh, qué guay! Tengo curiosidad por saber cómo le queda a Martina. Y después tenemos aquí rollo corsé también en la parte de atrás. Y después tenemos el último paquete. Ya no queda más. Pero vamos, que han sido bastantes. Que es para Martina también. Y también es bastante grandecito. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No me esperaba esto! Es como una especie de inspiración, supongo, al outfit que siempre estoy diciendo yo. Me encantaría tenerlo para Martina. Me encantaría tenerlo para Martina. Que es este outfit que hay como un anispress de unicornio. ¡Oh my God! Se puede ser más fucking adorable mirar las orejitas de gato. Bueno, de unicornio se supone. Pero yo he dicho de gato porque soy así. Después tiene el cuerno con todas las florecitas, el lacito. Es como una diadema. ¡Ay, qué guay! Cuando lo he visto tan grande digo, madre mía, que me manda una diadema para mí. Pero claro, es que no soy consciente de que Martina tiene una cabeza por mí, por ti y por todo el mundo. Porque tiene la cabeza más grande que qué. ¡Pero qué monada! ¡Me encanta el conjunto! ¡So cute! Vale, algo muy importante. Si os ha gustado lo que son los modelitos, los tops, las cosas de casa. Todo lo que me ha enviado Yaisa o Nessie Twist. ¿Vale? Haceros un poco la idea de que se llama Nessie Twist lo que es la tienda. Porque yo no paro de llamarla Yaisa, pero la tienda es Nessie Twist. Y también la podéis encontrar como nessie-twist en Instagram, ¿vale? Tiene una tienda en Nessie que os pondré, por supuesto, en la caja de descripción. Os pondré el enlace a todas las redes sociales que tiene ella y a su tienda, ¿vale? Y me dio un cupón de descuento de un 10% que dura hasta fin de año. Es decir, durante todo el año 2021 podéis coger ese cupón. Vosotros, por ser MissWolfies, podéis coger ese cupón y comprar en su tienda con un 10% de descuento al presentar ese cupón, ¿vale? Que me lo dio ella el otro día para vosotros. Nada más, me han encantado todas las cositas. Estoy deseando parar el vídeo porque, claro, vosotros ya lo habréis visto. Pero yo ahora tengo que parar el vídeo y pasar una tarde súper divertida probándole todo esto, tanto Amanda como Martina. Y me muero. Tengo unas ganas enormes por probarle todas las cositas. Pero bueno, muchísimas gracias a Nessie Twist. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una chica súper agradable. Me parece una chica bastante simpática. Y por lo que he visto, tiene bastante futuro su tienda porque tiene cosas súper adorables, súper bien hechas, súper bien rematadas. Y sus telas se ven de calidad y con estampados muy llamativos. Así que yo en el futuro me pensaré también comprarle alguna cosilla para Martina, para Amanda o incluso encargarle cualquier cosa para Miss Barbies. A ver si también hace de Barbies. Así que nada más. Como digo, muchísimas gracias a Nessie Twist. Tenéis los links a sus redes sociales y a su tienda en la cajita de descripción. Recordad de usar ese cupón del 10% de descuento por ser Wolfies. Yo no saco nada, ¿vale? Absolutamente nada. Simplemente he mandado ese cupón para vosotros poder ahorraros un 10% en vuestras compras en Nessie Twist. Quería recordaros rápidamente que tenemos Patreon. No os voy a recordar todo lo que tenemos porque ya el vídeo se va a hacer bastante largo. Pero quiero mandar un abrazo y un saludo muy fuerte a Ángel Corcetti y a J10 por ser los lobos icónicos. Y daros las gracias al resto de Patreons que tengo en mi canal porque gracias a vosotros hacéis este tipo de vídeos posibles. Entre las que se encuentra Nessie Twist que también forma parte de la manada cercana en mi Patreon. Nada más, si os ha gustado el vídeo dadle a like, comentadme aquí abajo cosa parecida y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo os mando un fuerte chuchón, un fuerte beso y os recuerdo que quiere las muñecas que tienes, ten las muñecas que quieres. ¡Suscríbete al canal!